Del 5 al 7 de julio, Calle Teatro en Villanueva de la Serena. 23ª edición del Festival Internacional de Teatro en la calle. 11 compañías llenarán las calles y plazas de teatro, circo, humor, monólogos, fuego. Ven y disfruta del teatro. Jueves 5, a las 22 horas, en la Plaza de España, inauguración. A continuación, a las 22.30, Ludu Circus Show. A las 23 horas, Inferno, zona Plaza de Conquistadores. Viernes 6, a las 20.30 horas, Plaza de España, Plaza de San Bartolomé, Santuca de Fuego. A las 21 horas, Los Sueños de Hércules, Pasacalles, Plaza de San Bartolomé, Hernán Cortés, Paseo Lineal del Ferrocarril. A las 22 horas, y los sueños, sueños son, en la Jabonera. A las 22.45, La Jabonera, Parque El Rodeo, Santuca de Fuego. A las 23 horas, Yijau, Parque El Rodeo. A las 23.45, Ramón y Cajal, Plaza de España, Santuca de Fuego. A las 24 horas, Lisístata, 2.500 años, no es nada, Plaza de España. Ven y disfruta del teatro. Sábado 7, a las 20.30 horas, San Bartolomé, Ramón y Cajal y Plaza de España, Santuca de Fuego. A las 21 horas, Mister Pichichi, en la Plaza de Santa Ana. A las 21.45, en la Plaza de España, La Jabonera, Santuca de Fuego. A las 22 horas, El Viaje de Ulises, en La Jabonera. A las 22.45, La Jabonera, Palacio de Congreso, Santuca de Fuego. A las 23 horas, Opar, en los exteriores del Palacio de Congresos. Y a las 0.30 horas, Edu Soto, más vale solo que ciento volando, en la Plaza de España.